hola mis fabulosas bienvenidas una vez más a mi canal bueno y como vieron el título del vídeo de hoy vamos a seguir con esta serie de decluttering así que señores sin más dilación vamos a empezar bueno hoy vamos a empezar señores por la oficina spray y la verdad es que de aquí tampoco se van a ir muchas cosas voy a empezar con este de mac bueno realmente ninguno de los demás que yo tengo bueno tengo estos tres ninguno de estos tres se va este es el de 100 pero también tengo el que es de carbón por supuesto este no se va y este que también aparte de poner te lo puedes poner antes después o sobre el maquillaje o también para hidratar la piel es este y este por supuesto tampoco se va así que para empezar ninguno de los tres demás se va el de smashbox por supuesto tampoco se va primer que me gusta muchísimo este es el foto finish este fue de los primeros primer que yo tuve y como pueden ver lo he usado bastante se me está acabando así que vamos a terminarlo para que se vaya muy bien y no no lo vamos a no nos vamos a deshacer de él se va a quedar un primer que a mí me parece bueno bonito y barato es este que es de la marca de maquillaje de primar este la ps esto es un primer que básicamente es agua realmente yo lo recomiendo es barato pueden ver lo que cuesta ser son 300 digo 300 por dios son 33 euros así que este primer me gusta y por supuesto también lo vamos a dejar un primer que lo voy a sacar porque realmente no le veo la gracia es este de la marca de balea esto es una marca que venden en alemania este yo lo que he gastado como pueden ver aparte de que obviamente al principio intenté usarlo como como dios mío yo no sé por qué yo digo primer con los físicos pero estos no son primer estos bueno también se puede usar como primer pero son físicos spray o setting spray yo lo empecé a usar como tal pero después terminé usándolo para humedecer las esponjas él se va porque realmente no no le veo la gracia ni siento que me haga nada en la piel así que este lo vamos a sacar este que es del hannover erex de tu face este se queda porque me encanta es bastante hidratante contiene agua de coco y me encanta me gusta muchísimo así que por supuesto este se queda con nosotros al igual que este pero a este yo le voy a dar señores seis meses para también usarlo y si en seis meses no lo usado lo voy a sacar porque lo he usado muy muy poco entonces si no me da buenos resultados él se va a ir así que vamos a dejarlo por allí uno que tengo duda bueno a mí me gusta este primer éste es de cover effects como pueden ver este es un primer iluminador a mí me gusta pero no estoy segura de darle mucho uso de todas formas también este va a ser un primer que le voy a dar seis meses si en seis meses no lo usado lo suficiente lo voy a sacar pero por ejemplo para ahora para para el verano que obviamente vamos a tener mucho calor y la piel está como por lo menos la mía que seca está bastante apagada y tal yo creo que va a ser bueno cuando no no sale en la noche rociarse un poco de esto te le da un poco de brillo y luminosidad la piel así que éste está en prueba durante seis meses este por este setting spray de morphe señores para mí esto es fabuloso yo puedo decir que es de los mejores que he probado tanto el producto señores como en la bruma aquí el mix señores esto sea el mejor para mí el mejor en cuanto a él lo que es el este dispositivo no recuerdo cómo se llama es el mejor sale el producto en forma de bruma yo no sé qué es lo que han hecho aquí adentro pero este para mí es el mejor de todos por supuesto se queda me le queda poco así que voy a terminarlo de usar porque me encanta y por supuesto yo creo que este producto desde que se me acabe va a volver a casa porque sí bueno estas dos brumas hidratantes a mí me gustan bastante pero es verdad que no les doy muchísimo uso entonces yo lo voy a sacar los voy a sacar aunque no sé si dejarlos para ahora para el verano pero bueno los voy a sacar tampoco podemos dejar muchas cosas esto lo voy a sacar me gustan no voy a decir que no me gustan pero no les estoy dando tanto uso entonces para tenerlos allí pues mejor dárselos a alguien que no use así que estos van para afuera junto con este este que es de catrice este es el primer and fine este lo traje hace poco de alemania y por supuesto no lo voy a sacar porque está nuevo bueno lo he usado muy poco pero quiero seguir usándolo este que es de bumble and bumble este también se va a quedar me gusta es bastante hidratante sobre todo este sí lo uso como primer porque es muy hidratante y la verdad es que me gusta así que se va a quedar el de pixi por supuesto se va a quedar es un mix que me gusta y la verdad es que es bastante hidratante contiene agua de rosas y también té verde me encanta se queda y ya para finalizar estos dos señores este de essence este se va señores lo que es el glow to go este se va porque para mí deja demasiado brillo en el rostro aparte de que con este dispositivo todo lo que hace es cubrirte la cara y te quedan como todos estos puntitos blancos brillantosos y no me gusta así que lamentablemente este que es un problema que es un fissing iluminador se va y este que es el de urban decay el quick fix este me gusta muchísimo este para usarlo como primer antes del maquillaje y después obviamente para hacer el maquillaje está bastante bien pero es muy bueno para ponérselo antes de empezar a maquillarte es bastante hidratante así que bueno estos son vamos a echarlos para acá estos son todos los que se quedan y estos cuatro que tenemos aquí son los que se van así que no está nada más bueno y ya para continuar señores vamos a continuar con los coloretes y como pueden ver aquí hay unos cuantos estos son todos los coloretes que yo tengo y vamos a empezar porque esto se va a hacer largo voy a empezar obviamente con este que está aquí que es el de benefit el california este colorete me encanta es un colorete que es perfecto para ahora para la primavera tiene el color coral que es digamos que bueno digamos no es el color del año así que por supuesto este se queda este no va para ningún lado al igual que este que es de pretty vulgar miren qué pagallín tan bonito este como salió en mis favoritos y se los dije me han gustado muchísimo lo estoy usando muchísimo así que por supuesto también se queda este que este color pop yo los de color pop realmente lo voy a sacar porque no los estoy usando mucho miren este yo no sé qué le pasó a este él sigue teniendo algo de color pero yo no sé y miren que yo los cierro súper súper bien este se va porque lamentablemente ya no lo uso de verdad que no los uso entonces para tenerlos allí este es el homie como pueden ver también tengo este que es el cruel intentions bueno vamos a poner que sea por aquí el cruel intention son unos buenos coloretes no es que sean malos nada por el estilo miren qué colores tan bonitos pero yo no lo estoy usando así que el cruel intention también se va al igual que este que este es el holiday allí se puede ver este color es muy bonito también miren allí miren qué color es muy lindo pero se va porque realmente yo tengo colores muy muy parecido en polvo y realmente prefiero el polvo otro colorete es este este es de la marca note y este es el 05 de cerros este yo realmente no miren qué bonito no lo he usado entonces ni lo bueno no lo he usado ni lo uso ni nada por el estilo así que él se va a ir si se va a ir porque realmente tengo con tonalidades muy parecidas a este que me gustan entonces este vamos a vamos a dárselo a otra persona este que es el de maquillaje ver el trío color este es en la tonalidad 01 pitch me up este se queda yo si este se va no este se queda porque me encanta y por allí anda mírenlo aquí por aquí su hermano bueno y antes de que se me apagara la cámara señores porque se me apagó la cámara y tuve que esperar que la batería se cargara y todo les estaba hablando de estos dos polvos o de estos dos tríos de colorete que son de la marca maquillaje vel y como ya les dije este es el de el de pitch me up el número uno y este es el 02 que es el más rosita y se llama pink al issues obviamente estos dos se van a quedar porque me gusta mucho este de astra si esto se va porque esto yo no lo entiendo yo no sé si esto es un bronzer si esto es un polvo si esto es un polvo compacto aparte de eso como digo bronzer no colorete ese esa tonalidad está como muy oscura y la verdad es que no me gusta así que este también se va otro vamos a ver este este es de manhattan es que yo lo traje de hace de alemania de hace como dos años este es el 39 elegant violet es un color que es bastante rosadito bastante tenue la verdad es que es muy bonito miren allí la tonalidad tan sutil que da pero es verdad que es un colorete que yo no estoy usando porque siempre me voy por otras opciones así que este también lo vamos a sacar este que tenemos aquí es de nars este es el órganos por supuesto este se queda esto es un color que me encanta es un colorete que uso muchísimo sobre hueva casi se me cae sobre todo en primavera y en verano más que todo en verano señores que esas tonalidad es preciosa y esa esos destellos en doradito que tiene me encantan bueno ahí me lo puse muy muy sutil pero bueno este se queda tenemos a ningún lado obviamente igual que este este y este que son de charlotte tiburie esto no van para ningún lado estos son de los chic to chic y yo tengo en primer lugar tengo este que es el pillow talk que está nuevo o sea ni siquiera me lo he puesto porque quería hacerles unas fotos y tal miren allí está súper nuevo también tengo este que es el first love y este fue el primero que me compré me encanta de verdad que me encanta el color se hace ve como muy aburrido en cámara pero te deja una tonalidad muy bonita en las mejillas y también este que es el éxtasis y también es un color que es muy lindo miren allí lo malo es que yo no sé por qué en cámara siempre se ven como tonos aburridos y realmente no son tonos aburridos para nada así que por supuesto estos tres charlotte tiburie se queda porque también aparte de que me encantan son nuevos y bueno se van a bueno vamos a ver este bueno tengo tres de estos donde están de estos con más lo que no veo el tercero pero son tres a mí mirar aquí me por dios son tres estos son de los extra dimension de mag y este tengo el into pink que es este rosado fabuloso que de hecho éste lo usé en un tutorial de maquillaje ya subí al canal miren qué rosado tan tan bonito por favor también tengo este que es el rosy chic este es bello de ello bello miren esa tonalidad por favor y también por supuesto tenemos este que se llama cherry bite y vamos a abrir dios mío que difícil está tú miren allí qué bonito ahora para el verano y la primavera miren esas tres tonalidades que bellas por dios miren eso están preciosos por supuesto estos tres se quedan conmigo ok y vamos a continuar con esto que están aquí estos son de la marca pink dac london estos coloretes son muy buenos mírenos allí estos coloretes son muy buenos tienen muy buena pigmentación yo tengo nada más estos dos digo este en la tonalidad peach y este es en la tona bueno que aquí la tonalidad no se ve pero supongo que es algo como rose o algo así miren qué bonitos son dos coloretes que pigmentan bastante bien pero no les estoy dando uso y como no les estoy dando uso pues van para afuera porque porque alguien más podría darle uso simplemente por eso me gusta me parece son buenos el tamaño es perfecto para tú llevarte lo de viaje pero si no les estoy dando uso vamos a sacarlo para que alguien más les pueda dar uso al igual que este este está nuevecito ni siquiera lo he usado y por supuesto a este hay que darle salida para que para que alguien más lo use así que este también se va mira este de inglés señal este de inglés yo lo uso muy 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 poco de verdad lo usado muy muy poco y es una tonalidad como moradita lila muy bonita a este lo voy a bueno cualquiera lo saca le voy a dar un chance le voy a dar un chance lo voy a dar seis meses y de aquí a seis meses no lo he usado pues va para afuera porque no se puede miren este yo tengo este y tengo otro que no sé dónde está este miren este es de tarde esta es de la línea amazonia este es el expose este color de lo bellito y sé qué color más feo y que más aburrido pero no déjenme ver que ya no me quedan casi dedo miren la tonalidad ay dios mío no me es un swatch mejor miren la tonalidad queda es una tonalidad muy muy sutil pero queda muy bonita en la mejilla me base como otro swatch para que se puede ver más fuerte si miren allí queda muy bonito en la mejilla y éste me encanta así que éste lo voy a dejar al igual que éste señores de model on miren eso yo lo compré simplemente simplemente dije para probarlo y me encanta me encanta la tonalidad que te deja porque te la deja como con mucha jugosidad tiene un poco de shimmy y te deja como esa jugosidad en la piel que me encanta sobre todo ahora en los coloretes así que éste sé que voy a ir poniendo estos aquí que son los que se quedan y poniendo teniendo un poco de orden vamos a seguir aquí con laura guélez laura guélez señores este es el único que yo tengo de laura guélez este es de los veikets y este es en él en la tonalidad de tropic hush este me encanta este colorete me encanta me encantan estas tonalidades me encanta tiene ese glow que me gusta así que por supuesto éste también se va a quedar allí se ve muy poco y que las luces tampoco es que ayuden mucho no las luces tampoco es que ayuden mucho miren allí la tonalidad por supuesto se queda este de astra señores este color me parece como que guau potente potente y yo creo que la cámara no capta realmente la potencia que tiene este tono bueno suelta bastante polvo me parece que es un colorete que es muy bonito miren allí la intensidad pero es un colorete que no le estoy dando uso así que lo voy a sacar si lo voy a sacar porque no le estoy dando uso bueno este colorete y este colorete ambos son de mac me encantan muchísimo este que es el blush all day este vamos a abrirlo este colorete es igual como el que el de tart que esté lo que usted dice que aburrido ese color de ese aquí este dedo esto es suavecito miren el color allí es un color que es muy muy sutil pero es un color que a mí me gusta muchísimo mírenlo allí para darle una tonalidad cuando tú te haces un ahumado un maquillaje como muy fuerte en el ojo ese color blog all day y demás es fabuloso este que se llama pitch no pichiquín me encanta miren allí tiene como pequeñas partículas de shimmer que también me gusta bastante así que por supuesto miren esa tonalidad que bonita por supuesto este también se queda allí se ve este se queda vamos a miren este es otro de tarte este me vino creo que fue una boxy charm esta tonalidad está bastante rara bastante curiosa y por eso la voy a dejar porque me parece curioso este de los amazonas y este es en la tonalidad feisty y en lo allí así que por supuesto este lo vamos a dejar este del candy blush de w7 esto no son malos estos estos colores de dios mío que quedé dos y que suave son no son malos miren allí la tonalidad pero no los uso tienen suerte bastante polvo como pueden ver pero no los uso así que este también lo voy a sacar porque alguien más lo podría aprovechar así que este también se va vamos a continuar voy aquí tengo estos dos yo tenía antes casi que cinco coloretes de milani y me he quedado con estos dos en primer lugar el luminoso ustedes saben que esto es fabulosidad total este la verdad es que ha bajado bastante el relieve este por supuesto no va para ningún lado este se queda aquí conmigo así que este para este cajoncito y en segundo lugar tengo este este es el red vino este es el 09 como pueden ver allí y este me gusta bastante la verdad es que tiene como estas partículas doradas a ver si se pueden bueno si ahí se puede apreciar y queda muy muy bonito hay que tener cuidado porque este colorete es como bastante pigmentado y te deja mi amor después esos cachetes tipo hay de miren allí qué bonito el color se queda esta tonalidad esta la voy a sacar porque creo que tengo demasiado como en este en este tono o sea se pueden ver este hay un poco de diferencia pero se parece no sé yo siento que tengo como mucho muy parecido entonces este lo voy a sacar este es de la marca trendy up este es el número 10 y simplemente por eso lo voy a sacar porque me parece que tengo como muchas tonalidades muy parecidas así que sólo por eso lo voy a sacar porque es como se repite es igual que los labiales el día que ustedes vean o que hagamos el declatering de los labiales se van a dar cuenta que es como más de lo mismo siempre este colorete que es de color pop este es el silvio este tengo ganas como de dejarlo este me gusta me gusta bastante y miren esta esa tonalidad que bonita este lo voy a dejar voy para casi se me cae miren allí qué bonita esa tonalidad este lo digo sí me voy a quedar con este bueno el gold rush de benefit esta es una mini talla me encanta este colorete por supuesto también lo voy a dejar no se va a ir para ningún lado al igual que estos dos que son de maquillaje vel estos son de la línea secret shell yo tengo la tonalidad satin pink el número 04 y el número 02 velvet apricot estos coloretes son muy muy bonitos de verdad son muy bonitos y duran muchísimo tienen una pigmentación muy buena así que estos me los voy a quedar porque también me parece que son perfectos para tú llevárselos de viaje y que tienen muy buena pigmentación se quedan este es de también de la línea hipoalergénica señores esto es en la cámara no se aprecia la tonalidad fue bueno casi fucsia o flúor que tiene este color esto es rosadísimo chicle 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 pero me voy a quedar con él porque no tengo ninguno como tan rosado como éste y bueno es siempre miren y tienes como su poquito de globo allí es siempre bueno tener como algo diferente y ya esto este por supuesto va para afuera este yo lo sé que en un vídeo de productos que no me funcionan que se los voy a dejar por aquí arriba para que vayan y lo vean si así desean este por supuesto ya va para afuera este que es el lovely este la línea lovely yo hice un vídeo también de este de esta marca usando también este colorete que también se los voy a dejar en la cajita de información y por aquí arriba para que lo vean este colorete es muy bonito y tiene buena pigmentación pero no lo uso mucho así que solamente por eso porque no lo uso mucho lo voy a sacar y bueno ya para finalizar me queda este y señores este este se va a quedar todo miren este lo voy a dejar porque me gusta se parece bastante al al órganos de nars y bueno me gusta estos dos me encantan si hay pigmentación fabulosa son las de estos de wet and wild que son los bakes estos son de la línea color icon bueno miren qué bello el print y miren miren eso allí y déjame ver aquí en la planta de la mano miren por favor qué bonito este por supuesto se queda y este otro por supuesto este me encanta para ponerlo como arriba de los coloretes wow miren miren qué bonito digan ustedes si esto no vale la pena totalmente así que estos dos se quedan este de color pop también se queda este yo no recuerdo si es que se llama hey kiri kiri o algo así pero es un colorete que me gusta también me lo voy a quedar es que todos estos que están aquí me los voy a quedar estos son de nars pero se puede que quiero enseñar todo y no enseño nada esto es uno de la colección de primavera del año pasado de mac junto con patrick sar este se llama check me home miren allí esto es de colección se queda por supuesto y este que es el flamingo este del del i plus esto fue lo primero que yo tuve de mercadona de la línea del i plus este me encanta este recuerdo que lo compré en el año 2014 señores el verano de 2014 y este se queda conmigo porque tiene buenos recuerdos yo tengo cada vez que lo veo me recuerdo ese verano y me encanta así que este por supuesto que se queda y ya para finalizar tenemos estos dos que uno es bueno este yo lo compré porque yo nunca había probado este bronzer que es el famosísimo laguna de nars y bueno quería probarlo y bueno ya que venía con el órganos que me encanta dije bueno para un viaje está perfecto así que por supuesto esto se queda y este que es el matley este es un color que me encanta y yo le doy muchísimo muchísimo uso así que por supuesto se queda así que nada bueno estos son ahí a ponerlos aquí para que se vea en comparación cuáles se quedan cuáles se van así que aquí los tenemos todos estos que están aquí son los coloretes que se van y todos estos que están aquí son los coloretes que se quedan he sacado unos cuantos aunque es verdad que me quedan bastante pero bueno que haya sacado esta cantidad es bastante para mí así que nada hasta aquí el vídeo de hoy cuéntame qué te pareció dime si te gustó si no te gustó y por supuesto manitas arriba nos vemos en el siguiente vídeo chao y